Hace tiempo que no estaba tan contento, que me dio por aventar los dos tequillos Al sentirme ya rodeado de mariachi, me acordé de tus canciones preferidas Me pedí que me tocaran cuatro cosas, y aquella tu canción un mundo raro Bueno, vivo, la misma, misma y muchas otras, que me dio cuenta de este impacto del año Yo no sé por qué borrarme cualquier respuesta, porque si nunca vives sin diversos Puede ser que en el fondo no murió de vos, solo viva, solo viva pa' quererte Recordando aquella vez que enamorado, cuando a Chile le pedimos muchos sones Nos cantamos, nos bailamos y vibramos, muy felices a que el par de corazones Recordando los momentos más felices, al vencero que me trajo otro tequillo Y quebrándose la copa entre mis manos, al mariachi le pedirán colondríos Yo no sé por qué borrarme cualquier respuesta, si me cuidas nunca vives sin diversos Puede ser que en el fondo no murió de vos, solo viva, solo viva pa' quererte ¡Gracias!